He visto a lo largo de estos meses historias que me han dejado con la boca abierta, funcionarios que les preocupaba más una alfombra roja que la librería que estaba detrás de ella. Son de dar penas, son de dar lástima. El fondo se dirigió durante demasiados años para mi gusto desde este, esto, el Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. Y no, no, lo vamos a dirigir en Ciudad Madero, regalando libros a los petroleros de la historia de la expropiación petrolera. Lo vamos a dirigir desde la feria de Arteaga, en Coahuila. Lo vamos a dirigir en las comunidades de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Este aprendizaje que llevamos de seis meses recorriendo el país de un lado a otro, regalando libros en lugares donde antes se disparaba contra la población, como Nochistlac, Para Paco Ignacio Taibo descentralizar el Fondo de Cultura Económica es la vía para poder pensar una república de lectores. Pero en la lucha por reducir los costos del libro, el escritor, siempre polémico, levanta cejas y acomoda su nombre en los trending topics, para muestra sus declaraciones sobre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ahora de repente, corazones llorosos por todos lados, diciendo, la Felicia era tan bonita y Taibo quiere destruirla. Seamos serios, es un debate serio. Es un absurdo. Lo único que dije es que económicamente estaba dirigida por Ineptos. Tan es así que costó 42 millones de pesos. Una Feria del Libro Infantil que costó 42 millones de pesos, por favor, la Feria del Zócalo cuesta 13. Entonces, rápidamente, las pieles más ligeras dijeron, pero era una feria maravillosa. De acuerdo que era una feria maravillosa, estoy a favor, me gusta, me gustaba. Tan es así que la quiero extender a otra ciudad. Pero no gastando 42 millones de pesos. Se acabó el despilfarro. Y la bronca no es contra los escritores, los editores, los públicos, los animadores. Toda la polémica ante la Felicia es una polémica muy divertida, que es los que se sintieron afectados porque usé la palabra Ineptos para hablar de los que la administraban. Bueno, retiro lo dicho, no son Ineptos, son unos despilfarradores. Y la pregunta es, ¿necesitabas 170 boletos de avión para hacer una feria? ¿Cuántos animadores tenías actuando simultáneamente en la Filiq? Este, ¿cuánto costaron las carpas? Les digo a todos los compañeros de la Filiq, la Filiq de este año va a ser mejor que la del año anterior, pero muchísimo más barata. Para que podamos hacer una Filiq en Mérida y el año que viene una en el norte. Y que se valoren sus justos términos. Discutiremos después de la Filiq si es cierto que nos salió una Filiq menos brillante que la anterior o no. Bueno, no está mal la crítica, nos viene bien. Pero crítica sobre bases, ¿no? Entre libros y sexenios, muchos ejemplares se producen como material ideológico o de culto del gobernante en turno. Para el director de fondo, este es un problema que ocupa espacio en sus bodegas. Tengo un problema. Hay una colección de libros sobre la reforma educativa que nadie la quiere. Está en las bodegas. Se hicieron por compromisos políticos del viejo régimen. ¿Qué hago con los 200 ejemplares que me quedan de las obras completas de Miguel de la Madri? Para arqueólogos. Ni para el boiler, ¿no? No, no, nosotros no destruimos libros. Ojo, ojo, porque ese es el riesgo. Cuando destruyes uno, introduces censura. Y uno de los problemas fundamentales, aquí no se quema, no se destruyen libros. Cuando yo llegué, había cerca de 300 mil libros que iban a destrucción. Y lo paramos. Hoy los tenemos en una bodega aquí abajo. A algún lugar irán donde sean útiles. Tienen un defectito, no importa. Hay una primaria en Tlaxcala que les vale madres que tenga defectito. Los retos son todos los días 50. Aquí no es el reto, ¿no? Eso es teoría ideológica. Es Lenin cuando vivía en Suiza. No, 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 no. Los retos son la ruptura de las trabas de lo cotidiano. No, 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 no.